Vamos a comenzar, móviles arriba, cámaras de fotos y eso, opciones, aplausos que vamos a darle a todos cuando comiencen los puestos, los coches, la salida, recordad que es neutralizada la llegada, la tenemos, la anunciada, salida oficial, ahí los tenemos casi 600 ciclistas que están comenzando su financiera venido de todos los rincones del mundo, de los frayescritos belgas portugueses, japoneses, ucranianos, rusos, austriacos, ucraneses desde todos los puntos del mundo, la round the world y ahí tenemos, saliendo ahí a fuego, como se suele decir, ánimo a todos venga, vamos a disfrutar al máximo de esta Costa Blanca Vice Race en su segunda edición, primera etapa, venido de la anunciada